que la víctima María está un mal de libertad un mal de protección a su hijo Jesús antes de alcanzar por Jesús a la vida de Dios y a la iglesia aquí está más de la iglesia y a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia